Vamos a la zona centro con Luis Gerardo Ramírez, adelante con el reporte de seguridad. Buenos días. Sí, muy buenos días. Varios vecinos de Bakurimi se mostraron sorprendidos durante la persecución que se había registrado en dicho lugar. Durante la persecución que se había registrado en dicho poblado, sujetos armados habían arrojado ponchallantas, donde tres vehículos resultaron dañados. Uno de los conductores manifestó que se dirigía de lo que es de Culiacancito a Culiacal, cuando de repente comenzó a observar mucha movilidad de vehículos que se hacían hacia los lados, pero él nunca pensó que sería uno de los afectados de las ponchallantas que fueron arrojados. Dice que pasaron como bólidos una camioneta y después otras a un costado de él y que después pasaban las unidades de militares y de la policía estatal preventiva. Dice que cuando le pasaron por un costado a los segundos comenzó que le tronó de una la llanta, pensó que habían sido disparos, pero que al orillarse se percató que le habían tronado la llanta por una de las ponchallantas. Así como él, otros dos conductores resultaron dañados. Se indicó que sobre lo que es en Bellavista se juntaron más de 150 ponchallantas, que el personal de la Guardia Nacional confirmaron que no había despojos. Así mismo se armaron varios cordones de seguridad para poder cerrarle el paso a estas personas armadas. Ese es el reporte, José. Gracias, Luis Gerardo. Fue un caos el día de ayer. Este tema que nos está tocando, Luis Gerardo, de los ponchallantas que estuvieron ahí en los sectores de la UDO, de la Campiña. Y bueno, todo se desató por unas rastreadoras. La historia la tiene Brandon Sainz. Te saludo con mucho gusto, Brandon. Adelante con esta historia. ¿Qué sucedió el día de ayer en Culiacán, en Nabolato, en Pericos? Había mucho movimiento. Adelante con el reporte. Muy buenos días. ¿Qué tal, José? Muy buenos días. Te saludo con gusto. Así es. El día de ayer se desató una fuerte persecución en el sector norte de la ciudad de Culiacán. Como bien mencionas, todo esto comenzó por las rastradoras, donde presuntamente llegó ahí gente armada con las rastradoras. Y pues las autoridades ahí movilizaron para ver si daban con el paradero de este presunto grupo armado. El secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, detalló que todo inició en Bacurimí, donde vehículos con gente presuntamente armada arrojaron ponchallantas y dañaron tres automóviles de civiles que circulaban por la zona. También puntualizó que la movilización terminó en la colonia Pradera Dorada, donde aseguraron una camioneta RAP4. Seis chalecos de la Marina, dos, bueno, seis chalecos con logos de la Marina, porque pues no eran propiamente de ellos. Dos tácticos de color verde, cargadores y droga. Así como también esta movilización dejó una persona detenida. Paralelamente, otras unidades de la policía estatal realizaron otra persecución una vez que habían asegurado esta camioneta a otros dos vehículos en el sector seminario, en la ciudad de Culiacán. Sin embargo, no hay más información al respecto. Gracias por el reporte, Brando Mubro Díaz. Tenemos reacción por parte del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, por este operativo. Y está informando que va a haber más operativos de seguridad en Culiacán para hallar a dos camionetas más RAP4 que se dieron a la fuga en esta persecución. Solo se detuvo a una. Hay una persona detenida. Y dice el gobernador que va a seguir este tipo de operativos hasta encontrar las otras dos camionetas.